Viendo el domingo el playoff entre Pablo Larrazábal y Sergio García, me recordó a otros desempates, largos, interminables, del circuito europeo a los que vamos a dedicar varias historias. Bernard Langer y Sebe Ballesteros son los jugadores que más play-offs han disputado en la historia del circuito europeo. El récord lo ostenta a Langer con 16, de los cuales ganó 8, perdió 6 y empató 2. Le sigue Sebe Ballesteros con 13 play-offs, en los cuales se impuso en 8, perdió 4 y empató en 1. ¿Y cómo es que Bernard Langer y Sebe Ballesteros tienen play-offs finalizados en empate en su palmarés? Porque son, junto con Colin Montgomery, los únicos 3 jugadores de toda la historia del Tour que tuvieron que compartir un título. En el trofeo Lancôme de 1986, Sebe y Langer habían terminado empatados. Salieron a jugar el play-off, después de 4 hoyos se hizo de noche y los organizadores, con los jugadores de acuerdo, decidieron que compartiesen el título. 16 años más tarde sucedió lo mismo en el Volvo Masters del 2002. Langer, una vez más, terminó empatado con Colin Montgomery. Salieron a play-off, jugaron el hoyo 18, el hoyo 10. Mientras Colin Montgomery dio golpes muy certeros a calle, Bernard Langer, una vez visitó el camino, otra vez cayó junto a unos cables de televisión, pero recuperó con muy buenos golpes a green. Cuando volvieron al TID el 18, para jugar su tercer hoyo de play-off, ya era prácticamente de noche y apenas si se veía. Yo estaba en el green del 18 esperando con los responsables del circuito europeo, de Valderrama y de Volvo. Y como ya casi no se veía, decidieron consultar a los jugadores si también estaban dispuestos a compartir el título. Langer y Montgomery, que lo oyeron por radio, inmediatamente se dieron la mano. Dos meses antes, Europa había ganado la Ryder Cup en el Belfry y Colin Montgomery y Bernard Langer habían formado pareja, ganando o empatando sus partidos. A muchos nos pareció una decisión magnífica, que mejor final de temporada, que terminar juntos compartiendo el trofeo. Pero sin embargo, esa decisión fue una de las más criticadas del Tour Europeo, porque muchos pensaron que no era digno de un torneo de tal categoría.